Ya no queda nada, nada de lo que sentimos Este amor que fue tan grande todo se acabó Si fuiste tú, que no quisiste, porque me mentiste Al decirme que yo era en tu vida el único amor Otro se llevó mis sueños y mis alegrías Yo quiero tenerte siempre por toda la vida Y todo se ha derrumbado, nuestro amor lo maltratado Me llevaste contigo mi alma y todo mi ser Ya verás que algún día te voy a olvidar Te voy a olvidar Ya verás que de mi pecho yo te voy a sacar Me engañaste todo ese tiempo Mi amor lo mataste Lo mataste He jurado no sufrir más por ti No quiero ya recordarte Otro se llevó mis sueños y mis alegrías Yo quiero tenerte siempre por toda la vida Pero todo se ha derrumbado, nuestro amor lo maltratado Me llevaste contigo mi alma y todo mi ser Ya verás que algún día te voy a olvidar Ya verás que de mi pecho yo te voy a sacar Me engañaste todo ese tiempo Mi amor lo mataste Lo mataste Lo mataste Yo he jurado no sufrir más por ti No quiero ya recordarte Yo he jurado no sufrir más por ti Ya no queda nada, nada, nada Ya no queda nada, nada Yo te voy a olvidar Y ya verás que con el tiempo yo te voy a sacar Que ya no queda nada, nada De lo que siento por ti Porque yo tengo otro amor Que te apuesta pa' mi, pa' mi, pa' mi Ya no queda nada, nada Yo te voy a olvidar Y ya verás que con el tiempo yo te voy a sacar Te voy a sacar de mi vida Y para siempre te voy a borrar Por una mujer como tú No vale la pena llorar Ya no queda nada, no queda nada No queda nada de ti No queda nada, de ti no queda nada No queda nada de ti Ya no queda nada Porque mujer mala No queda nada de ti No queda nada De mi no queda nada No queda nada de ti Te voy a borrar No queda nada Te voy a borrar No queda nada Gracias.